Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de como crear un plugin para tu servidor de Minecraft Así es, luego de mucha inactividad en esta serie vuelvo con un nuevo tutorial Y realmente no es que haya dejado a la serie que me haya aburrido de hacer estos tutoriales, no Es que no se me ocurre que más enseñarles De hecho son ustedes los que me tienen que ir preguntando cosas, cosas que quieran aprender y obviamente que yo sepa Y bueno este video salió de uno de esos mensajes que me enviaron de como poder crear libros interactivos Que un usuario pueda cliquear sobre textos dentro de un libro para abrir enlaces puede ser, ejecutar comandos dentro de un libro O solamente pasar el cursor sobre un texto y que aparezca más texto por encima Eso vamos a ver entonces en este tutorial y lo se, hay APIs para hacer eso Pero realmente no hay muchas APIs que funcionen con el uso de código de color para la 1.16 Y si es que hay, puede que lleguen a ser un tanto complejas de utilizar Así que en este video les voy a enseñar de una manera muy sencilla como crear libros interactivos Vamos a utilizar la clase Base Component de Spygot Para poder crear estos mensajes interactivos, también pueden utilizarlos en el chat sin problema Pero bien, antes de empezar les quiero decir obviamente que para que entiendan bien esto Deben poseer conocimiento básico de Java Y además, haberse visto algunos de mis videos de como crear un plugin Básicamente conocer la estructura básica de un plugin Porque no es que vayamos a ver cosas muy complejas Quizás creación de ítems, ítem meta, ese tipo de cosas Así que como pueden ver, tengo 3 clases creadas El plugin se va a llamar mi plugin libros Vamos a continuar con ese típico nombre que uso en mis tutoriales Tiene el método onEnable, onDisable y un comando Tengo un comando registrado llamado ayuda, de hecho lo voy a cambiar Voy a ponerle slash libro nada más Tenemos el archivo plugin.iml Aquí también aprovecho de cambiar el comando Comando ayuda, comando libro De mi plugin libros Ojo, este tutorial funcionará solo para las últimas versiones de Minecraft O sea, para la 1.16 En la 1.8 no funciona porque Spygot no trae unas clases Y solamente las agrega en las últimas versiones de Minecraft La siguiente clase es la de comando He creado un constructor, nada difícil, solamente eso Y finalmente tengo esta clase llamada mensajes API Con un solo método Que sirve para transformar un texto Que está con códigos de color Incluidos los de la 1.16 Este método lo que hace es formatear un texto Para que se apliquen los códigos de color En la descripción del video tendrán un link a un tutorial hecho por mi Donde explico este método, como funciona Lo que tengo pensado entonces es solamente crear una clase Que se encargue de crear el libro Y en la clase comando vamos a recibir el libro Podemos recibirlo al inventario O directamente abrirlo al jugador sin necesidad de darle ningún ítem Vamos a crear entonces la clase item libro Y vamos a crear algunas variables importantes Primero, private item stack item Este va a ser el libro en sí, vale Vamos a tenerlo como atributo de la clase También vamos a tener el título del libro Podemos ponerle también el autor del libro Esos son atributos que requiere si o si un libro cuando se crea Y también vamos a crear una lista de base component Esto es como una lista de listas Y le voy a poner páginas Importamos item stack Importamos lista Y también base component Si es que no les aparece este importe Quiere decir que no tienen puesta correctamente la dependencia de Spygo En las propiedades de su proyecto En realidad aquí yo estoy usando paper Para que entiendan de manera muy rápida De que se trata esto de la clase base component Imagínense lo siguiente Tenemos un mensaje aquí Que está en código de color naranjo Que dice hola Esto sería un base component nada más Una lista de base component sería algo similar a esto Como ven es un mismo mensaje Pero tiene distintos formatos ¿Cierto? Este hola está de color naranjo Podemos agregarlo en negrita también Aquí tenemos un código de color de la 1.16 Tenemos un salto de línea Y después cambia a color amarillo También podríamos agregar otro mensaje aquí Pero que el usuario tenga que cliquearlo Con ciertas propiedades Un array de base component sería esto entonces Tendríamos un base component aquí Otro base component acá Y así sucesivamente Entonces un array de base component Que sería esto de aquí Podríamos decir que representa una página del libro Y una lista de arrays de base component Serían varias páginas que puede tener el libro Si no les ha quedado muy claro Más adelante lo van a entender mejor Por último voy a agregar otra variable Que la vamos a ver también más adelante Que se va a llamar Página actual Tiene texto Vamos a crear un constructor Public item libro Y solamente vamos a utilizar ciertos parámetros Que sería primero El display name de este libro Que es el nombre del item en realidad El lore de este mismo item El título Y el autor Inmediatamente vamos a poner This título Es igual a título Lo mismo con el autor Y vamos a crear un item Con this.item Es igual a new item stack Y el material del libro Obviamente tiene que ser un libro Así que write and book Vamos a inicializar Inmediatamente esta lista This.paginas Es igual a arraylist De esa manera Vamos a importar arraylist This.pagina actual Tiene texto Vamos a ponerlo en false Y aquí creamos el item Nada más Con item meta Item.get Item meta Meta.set Display name Y aquí utilizamos la clase Que les había enseñado recién Que es la de mensajes api Así que mensajes api Punto get Mensaje color Y el display name Que es la variable Que tenemos aquí arriba Y lo mismo con el Con el lore Vamos a hacer un for Int i es igual a cero Y menor a Lore.size Y más más Y en la posición Y vamos a poner Mensajes api Punto get Mensaje color Y lore.get Y para que se vaya formateando Cada línea del lore Con su color correspondiente Y luego de esto Ponemos meta.set Lore Lore Que no se les olvide eso Si no el item va a quedar Sin lore Vamos a poner entonces Item.set Item meta Y listo Ya tenemos el constructor Listo Con esto tendríamos Un item vacío Tendríamos un libro vacío Básicamente Podríamos obtenerlo Vamos a obtenerlo Con un método Así que creamos Un método Que devuelva Un item stack O sea este libro Get item Y cuando se ejecute Este método Queremos aplicarle Otro item meta Al libro Que vendría siendo Un book meta Que contiene Diversos datos Para solo Los libros Así que vamos a poner Item.get item meta Lo estamos pasando A tipo book meta Y ahora si es que no me equivoco Este es el método Que no tiene la 1.8 Por ejemplo Que es meta.spygot.setpage Para establecer Las páginas De un libro Mediante esta lista Que tenemos aquí arriba Páginas Así de sencillo Ahora podemos ponerle El título a este libro Que ya lo tenemos También arriba Título El autor Meta.set Author Y aquí hay otro Otro atributo Que tenemos que definir Que es el Generation No se muy bien Que es esto Pero un libro Puede ser Original De una persona Puede ser La copia De lo original Puede ser La copia De la copia Yo lo pongo Siempre en original No es que afecte mucho Ahora vamos a setear Nuevamente El meta Esta vez El meta Del libro Este de aquí Y retornamos El item Como ven Es solamente Un objeto El que vamos a estar Manipulando Que sería Un item Libro Si es que nos vamos A la clase de comando Aquí podemos crear Directamente Ya un Un item Libro Vamos a guardar Esto eso sí Podríamos poner New Item Libro Y rellenamos Los parámetros De momento voy a poner Todo en nulo Para que vean que Ahora puedo Poner punto otra vez Y get item Y ahí tendríamos ya El item creado Vamos a crear Rápidamente Estos atributos Que serían el Display name Del libro Aquí recuerden No es necesario Utilizar nuevamente El mensaje Zapi Ya lo está haciendo Adentro la clase Aquí vamos a poner Libro de ayuda Y creamos una lista Con el lore Lore punto ad Y puede ser Clic derecho Para leer No se quieren Pueden dejar el lore Vacío Y no es necesario Aquí ponerle Una descripción Eso sí Si es que no quieren Con descripción Tienen que poner Un lore Distinto de nulo Si no les va a tirar Un error Y dejarlo ahí Adentro todo eso Lo mismo con el Display name Si Display name Es distinto de nulo Entonces se lo vamos A setear Entonces ahora ya Tendríamos Algunos parámetros Nos pide primero Entonces el display name Así que lo ponemos Aquí Después sería El lore Después el título Del libro Vamos a poner también Libro de ayuda Y el autor Podríamos poner Jugador punto get name El mismo que está Ejecutando el comando Sería el dueño del libro Ya tendríamos entonces Un libro Para abrírselo al jugador Ponemos Jugador punto Open Book Item O si es que se lo queremos Dar al jugador En el inventario Ponemos Jugador punto get Inventory Punto Dat Item Item Ahí deciden ustedes Si es que se lo quieren dar Directamente en el inventario El jugador O si es que Se lo quieren abrir Vamos a probarlo De las dos maneras Pero Voy a comentar esta línea Primero se lo voy a dar Al jugador Pero eso si El libro no tiene Páginas No tiene absolutamente Nada Nos falta Crear ciertos métodos En esta clase De item libro Para que directamente Aquí Vamos a usar el método Y cambiar de página Agregar texto Agregar texto Clickeable Que ejecute comando Etcétera Entonces vamos a crear Nuestro primer método Para agregar texto La idea es que siempre Vaya devolviendo Este mismo objeto Para poder seguir aplicando Métodos a este mismo objeto Y construir un libro Vamos a poner Agregar texto Y como parámetro de entrada Un texto cualquiera Este texto Puede tener código de color De la 1.16 También Sin problema Cuando se ejecute este método Se estaría agregando Una nueva página Actualmente el libro No tiene ninguna página Así que Vamos a crear una Con base component Recuerden Esto es un array De base component O sea De este tipo Pueden haber Harto código de color Entre medio Nuevo Texto Página voy a poner Es igual a Text component Vamos a utilizar Otra clase ahora Y From Legacy Text Y texto Lo que nos permite Hacer esto Es desde Un texto cualquiera Que puede ser Esto de aquí Convertirlo En un array De base component Es algo que nos ahorra Mucho trabajo Pero ojo Aquí tenemos Que utilizar Eso si La clase de Mensajes API Primero deseamos Formatear todo el mensaje Y después transformarlo A base component Lo siguiente entonces Sería Agregar una nueva página Con Páginas Punto Add Y Nuevo texto Página Y al final Retornamos Este Item Este mismo objeto El problema más grande Que hay aquí Es que si es que nosotros Usamos El método Punto Agregar texto Aquí Ok vamos a poner Hola Como Estamos Agregamos un salto de línea Con Slash n Y ahora queremos Hacer un mensaje Cliqueable En esta misma página Si es que ponemos Agregar texto Nuevamente Para hacer un Mensaje Cliqueable Después vamos a crear el método Para crear uno de esos mensajes Se estaría creando una nueva página Y eso no es lo que queremos Así que vamos a hacer uso De esta variable de aquí Este booleano Vamos a hacer un If Else Antes Vamos a poner Si es que la página actual No tiene texto Si es que no le hemos agregado texto antes Entonces Efectivamente Significa que estamos creando Una nueva página Así que ponemos Este código que hemos Escrito Aquí dentro Y como hemos agregado Una nueva página Esta página ya tiene texto Así que Vamos a poner Página actual Tiene texto Si Si tiene texto Así que seteamos esa variable Si volvemos a agregar entonces Texto Tendríamos que seguir trabajando Con este mismo Base Component Con la misma página No agregar una nueva Sé que esto es bien Difícil de entender En medio enredado ¿Cierto? Así que vamos nuevamente Por parte Para que entiendan bien esto Primero Creamos el ítem Y le agregamos texto Nosotros habíamos definido Aquí en el constructor Que va a partir esta variable En false Así que estaríamos aquí Le agregamos texto Por primera vez Agregamos la página Y ahora este booleano Lo cambiamos a true En la siguiente ocasión Que queramos agregar texto Ahora vamos a pasarnos aquí Seguimos trabajando En la misma página Vamos a crear un método Para obtener la página actual En la que estamos trabajando Así que Get Página Actual Va a ser un método Súper sencillito Va a ser un return This.paginas .size Menos 1 Hemos agregado una página El size El tamaño de este ArrayList Es de 1 Así que para obtener La página actual 1-1 La posición 0 ¿Cierto? Así que aquí vamos a obtener El base component De la página En la que estamos trabajando Ponemos texto Página Actual Es igual A Páginas .get Página actual Y creamos Otro base component Que sería el nuevo texto Que queremos agregar A esta página Y ahora vamos a crear Un nuevo base component Que junte a estos dos Y se hace de la siguiente manera Base component Puede ser final Texto página Es igual A Array Utils .add All Ahí se me quedó un poco pegado Y aquí ponemos los dos Array Texto página actual Y nuevo Texto página Ahí estamos Como estamos trabajando Sobre esta misma página Vamos a poner Páginas.set En vez de Páginas.ad En la posición Get página actual Y el texto final Que corresponde Haber combinado Estos dos Esta misma técnica La vamos a aplicar Para todos los demás métodos Que vayamos a crear Así que si es que Entendieron esto Ya están listos Para todo lo que queda Del tutorial Así que vamos a hacer Una pequeña demostración Me estaba tirando un error Tenemos que guardar aquí Vamos a crear un pequeño libro Entonces La primera línea Va a ser Hola como estamos Va a ser un salto de línea Podemos cambiar a color gris Segunda línea Y nuevamente vamos a hacer Un salto de línea Y ahora vamos a escribir Con un color Extraño De la 1.16 Esto de acá Copiamos este Código Esta página estará En la descripción del video Y podríamos Agregarlo aquí mismo De hecho Tercera línea Con colores De la 1.16 De hecho Todo esto Lo podríamos poner Aquí Al usar solamente Una vez el agregar texto Pero también lo podemos dejar así Así que Voy a exportar el plugin Para ver como se está viendo Ojo Algo muy pero muy importante De hecho a mi ya me tiró error Hay que importar Bien este array Utils de aquí Voy a eliminarlo Y ahora si Lo vamos a importar correctamente Y hoy he importado El lang3 Es el primero que aparece aquí Y luego de esto Vamos a Castear a Base Component De esta manera Tiene que quedar entonces Ahora si voy a exportar El plugin Ok estoy en el CPU Voy a poner el comando Slash libro Se nos acaba de dar entonces Un libro de ayuda Que está escrito por Ajnev Y derecho para leer Ok se nos abre entonces Lo siguiente Veamos si es que Es cierto o no Si es que lo hemos hecho Correctamente En la primera línea Nosotros queríamos Un hola como estamos De color naranjo Así que está bien La segunda línea Está de color gris Y la tercera línea Está con colores De la 1.16 Efectivamente Ven no importa A donde ejecutemos Este método De agregar texto Eso si Como diablos Creamos una segunda página Para eso tenemos que Crear otro método Y es un método Pero sumamente sencillo Vamos a Crearlo aquí abajito Hacer un Public Item libro También queremos que devuelva Este objeto Cambiar página Y lo único que haremos Es definir este booleano A false Y vamos a retornar Este libro ¿Por qué lo queremos Poner a false? Porque esto es lo que pasaría Vamos a cambiar de página Aquí entremedio Cambiar página Y agregamos un punto nuevamente Vamos a dar enter Para que quede más ordenado Aquí en vez de segunda línea Voy a poner segunda página Para que no se confunda Estamos agregando texto En la primera página Cierto Así que estaríamos aquí El booleano estaría en true Así que si es que Volvemos a ejecutar El método de agregar texto Deberíamos pasar A este else de aquí Cierto Pero Después de ejecutar Este método de agregar texto Vamos a cambiar la página Así que este booleano Va a ser false Y la próxima vez Que agreguemos texto Nuevamente Va a revisar aquí La página actual No tiene texto Así que Va a agregar otra Espero que con esa explicación Ya les haya quedado más claro Pero por lo menos Aquí se entiende muy bien Estamos creando el ítem Vamos a agregarle este texto Y vamos a cambiar A la siguiente página Y vamos a agregar en esa página Este texto de aquí Por lo menos Ahí si que les tiene que quedar claro Vamos a revisar Cómo cambia esto entonces Recuerden aquí teníamos El libro de antes Y ahora Queremos un solo texto De la primera página Y la segunda página Esto de aquí Puede que este tutorial Sea muy muy extenso Pero quiero que Les quede bastante claro Ok Vamos a limpiar nuestro inventario Ponemos slash libro nuevamente Y Tenemos en la página Número 1 Hola como estamos Y en la página 2 El siguiente texto ¿Ven? Hasta el momento Está funcionando Todo bien Ahora nos faltan Otros métodos Como por ejemplo Que al pasar el cursor Sobre algún texto Y ojo Puede ser de hecho Hasta una palabra O una sola letra Si es que pasamos El cursor Sobre ese texto Entonces Nos va a mostrar Una ventanita Con más texto Eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces Creamos el siguiente método Public item libro Agregar hover Pasar el cursor Sobre cierto texto Se llama hover Y de hecho sería Agregar texto Con hover Como primer parámetro Ponemos el texto Que queremos que tenga Hover Y una lista Con lo que queremos Que aparezca Al pasar el cursor Ojo que este texto De aquí Esta lista de texto También va a estar Con formatos de color Para crear esto Del hover Necesitamos crear Una lista De content Así que vamos a poner Content Es igual a New ArrayList Content ¿Por qué se llama content? No tengo idea Pero ojo Importen la La segunda La que dice Bungue API ChatHover Vamos a recorrer Esta lista de aquí Int i es igual a 0 Y menor a Textohover.size Y más más Y lo primero que haremos Es formatear los colores Del texto De cada línea Con mensajesapi .get Mensaje color Textohover.get Y ojo Al final De cada línea Nosotros queremos Agregarle Un salto de línea Porque El content No se encarga De agregarle Este salto de línea Tenemos que hacerlo De manera manual Así que ponemos Líneas Igual a línea Más Y este salto de línea Eso sí Tenemos que hacer Una comprobación antes Porque no queremos Que el último texto De esta línea El último texto Del hover También se le agrega Un salto de línea O si no quedaría Un espacio en blanco Así que tenemos que Poner Si es que Y en menor a texto Joder Punto size Menos uno Entonces Ahí sí que sí Va a agregar El salto de línea Y luego de eso Pues es Básicamente lo mismo De antes Base component Línea Base component Y el text component Y el text component Punto From legacy Text Y esta vez Ponemos línea Ahora vamos a crear Un objeto llamado Text Que esto se lo vamos a agregar Al content Que tenemos aquí arriba New text Y aquí ponemos Línea Base component Importamos Esto de aquí Y finalmente ponemos Content Punto add Y text Esta es solamente La parte del hover Ahora tenemos que hacer Lo del agregar texto Que es bien similar A esto de aquí arriba Al final vamos a poner Un return this Y aquí El if else Podemos llegar Y copiar algunas cosas De hecho podemos copiar Todo esto de aquí Cuando La página Actual No tiene Text Eso sí Vamos a hacer Un espacio aquí Estamos obteniendo El base component De este texto De aquí Y a este texto Entonces le queremos Añadir el texto Hover Para eso Vamos a recorrer Este array De base component Con for int Y es igual a 0 Y menor a nuevo Texto página Punto length Y más más Y aquí Nuevo texto página Y Para obtener La posición actual Punto set hover event Y aquí ponemos New hover event Y tenemos que rellenar Esto con ciertos parámetros Vamos a ver Si es que no aparecen Aquí está Ven aquí no aparece El action Y el content ¿Cuál es el action? Vamos a poner Hover event Punto action Punto Y aquí seleccionamos Lo que queremos mostrar En nuestro caso Es un texto Que queremos mostrar De hecho se puede mostrar Hasta ítems Entidades Y logros Yo no he trabajado con eso No sé cómo funcionan Tendrían que ir revisando Ahí ustedes Si es que tienen tiempo Ir jugando con esos Con esos tipos de acciones En mi caso Solamente voy a poner El show text Y el content Que hemos creado Aquí arriba Y ojo que por cada Base Component Le estamos asignando El hover Eso sería Si es que la página No tiene texto Por otro lado Si es que tiene texto Vamos a Copiar esto de aquí Obtenemos el texto De la página actual Y debajo del nuevo texto Hacemos exactamente Esto mismo Generamos el texto final Y lo seteamos En la página actual Vamos a guardar Esta clase Y ahora Podríamos empezar A inventarnos Más cosas Así que vamos a crear Una nueva lista Y este sería Un hover Que agregaremos En cierto texto Así que podemos poner Hover Ad Con código de los colores Este es El hover De un cierto Texto Y recuerden No es necesario Agregarle el salto de línea Porque eso ya Se encarga El mismo método Aquí podríamos utilizar Un código de color De la 1.16 Para ver si es que Está funcionando Podríamos agregar También una línea vacía Y finalmente De color rojo Listo Que se yo Entonces Vamos a agregar Una nueva página Vamos a poner Cambiar página Y aquí vamos a agregar Un texto con hover Así que agregar Texto con hover El texto puede ser Pasa el cursor Aquí Texto hover Sería la lista Que acabamos de crear Y luego de esto Podríamos seguir agregando Texto sin problema Agregar otro texto Con hover Solamente esta frase De aquí Va a tener el hover Pero la siguiente No Y ahí me faltó Un color Esto ya no Tiene hover Vamos a ver entonces Que es lo que pasa Con lo que acabamos de crear Eliminamos este libro Y nos damos otro Ok Ahora como estamos Segunda página Y aquí estamos Con la tercera página Si pasamos el cursor Entonces Sobre este primer texto Nos aparece Una lista Con más texto Este es el hover De un cierto texto Ahí está con Color de la 1.16 En el salto de línea Vacío Y pasamos el cursor Sobre el siguiente texto Y ese ya no tiene Porque no le asignamos Ningún hover También podríamos Haberle asignado Un hover Solamente a la palabra Pasa O a una letra Incluso ¿Cómo? Pues Así Y aquí ponemos Lo siguiente Se pueden hacer Cosas bien entretenidas Lo último Que nos queda Entonces Es poder Ejecutar cierta acción Desde este libro Por ejemplo Si es que El usuario pulsa aquí Que se ejecuta algún comando O se nos abra Cierto link Este método Ya va a ser más sencillo Public item libro Agregar texto Con acción Esta vez Así que Lo mismo Ponemos un parámetro De entrada De texto También vamos a pasarle Una cierta acción Porque pueden haber Distintas acciones Vamos a poner acción aquí Y por último Acción texto Si queremos que la acción Sea de tipo comando Entonces Que comando Queremos ejecutar De hecho aquí Podríamos poner acción tipo Vamos a llegar Y copiar Todo este código De aquí Así de malulo Y aquí abajo Solamente tendríamos que Hacer un nuevo For Como lo tenemos aquí En el método De agregar texto Con hover Copiamos eso Y ponemos Nuevo texto Página En la posición I Punto Set Click Aquí está Ponemos new Click Event Importamos De hecho creo que se importó Automáticamente El primer parámetro Sería la acción Tipo Y el segundo parámetro La acción Texto Que después En la clase comando Vamos a ver Como funciona Y con eso estaríamos Ahora tenemos que hacer lo mismo Pero para el caso contrario Cuando no hay texto Es mucho código Que está repetido Lo sé Pero no quería Hacer más complejo El video Lo hago de esta manera Para que no quede más complejo El video Para que no se enreden tanto Entonces Ya tendríamos este método listo Para agregar Cierta acción A un texto Con este método De setClickEvent Y en comando Vamos a cambiar de página Y agregar Un nuevo texto Esta vez con Una acción El texto puede ser Esto de acá Clic aquí La acción La acción va a ser ClicEvent.Action. Y aquí escogemos Podemos cambiar de página Incluso Ejecutar un comando Sugerir un comando Abrir una URL En mi caso Voy a ejecutar un comando Y el comando Ejecutar Puede ser Slash Help O de hecho Slash E-Craft Para que abra El inventario de crafteos De mi plugin Epic Crafting Plus Lo único malo Eso sí Es que no le podríamos Agregar un hover Y una acción A un mismo texto O sea Sí podemos Pero tendríamos que crear Otro método Que sea agregar texto Con acción Y con hover Pero obviamente Ahí habría que ser Un poquito más ordenado Para no estar repitiendo Tanto código Ok Nos damos el libro Tenemos cuatro páginas Esta vez Y si es que Pulsamos entonces En este botón En este texto Se nos abre El inventario de crafteos Pero obviamente Podrían ejecutar Cualquier comando Y obviamente Si hay más texto Aquí al lado No pasaría nada Al pulsarlo Solamente cuando se pulse aquí En esta frase Es que se va a ejecutar El comando Bueno he creado Otro libro Esta vez Como ven No se me está dando Ningún ítem Solamente se me está abriendo Porque he utilizado Este método De jugador.openbook Y comenté El anterior Y bueno Nos está dando La bienvenida Al servidor La siguiente página Tendrá los comandos Más útiles Algo bien sencillo Que cree Pasar cursor sobre ellos Para ver información Entonces si es que Paso el cursor sobre el home Me dice Te teletransporte tu casa Y el set home Crea una casa En tu posición actual Si se pueden hacer cosas Bien entretenidas Y llamativas En los libros Creando libros Informativos De hecho Hasta podríamos Implementar Placeholder API Para que Se puedan poner Variables de Placeholder API Variables del jugador Como por ejemplo Su nivel actual Los saltos que ha hecho Su rango Puntuación En cierto minijuego Etc Si es que quieren hacer eso Bueno También en la descripción Del video Les dejaré un tutorial De cómo implementar Placeholder API En un plugin Que es bien Pero bien sencillo Así que eso pues Hasta aquí Vamos a dejar Este tutorial De cómo crear Libros interactivos Si es que no le ha quedado Algo claro Pueden comentármelo Y yo intentaré Responderle Lo antes posible Cualquier otra cosa Que quieras Aprender a hacer También me la puedes comentar Para ver si es que Yo puedo enseñarla En un futuro Así que eso pues Lo dejaremos Hasta aquí Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y nos veremos En el siguiente tutorial Adiós Adiós Adiós